Hola, ¿sabías que hay empresas que pueden pagar por tu opinión? Si, es así, y a la vez obtener recompensas remuneradas. Si eres una persona que desea tener ingresos extra, haz lo que te gusta por dar tu opinión sobre diferentes marcas y servicios y obtener recompensas remuneradas. Aprende con nosotros, que asesoramos y que damos las herramientas necesarias para que en pocas horas puedas estar generando grandes ingresos extra. Suscríbete hoy mismo y sea un profesional de las encuestas con Digital Record.